miguel yo creo que esa ropa la podemos pagar para acá y ahorita ya sí para armar primero los mercados sí y que suba leche acá a las leches y escriben lo que trajiste hoy está ahí abajo contame sé qué le pasó no pues la cañada sí se está comiendo el cómo se llama el son eso sí pero qué les pasó a ustedes que perdieron o qué no ahí levantó el techo sí y se entró el agua y se mojó qué los colchones y está presa la espera de que si llueve porque dicen que para arriba hay un palizado entonces coja un colchón de ese y lo llevo de una vez una cosa de esas y que más se le perdió bueno entonces una colchoneta de esas o si quiere llevarla pequeñita o como quiera pero esa grande les ayuda mucho ¿sí? sí ¿sí? 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 bueno, bueno ¿sí? ¿sí? ¿es un palito de una vez a ella? ¿es un palito de una vez a ella? ¿sí? ¿sí? ¿es un palito de una vez a ella? hágale, hágale y dénese esto es recibiendo y entregando bueno, se fue con su colchón gracias a los ciclistas que entregaron estas colchonetas van rumbo a sus casas gracias